hola mi gente cómo están hoy con un nuevo vídeo está corto pero espero que les guste y este si no se está suscrito suscríbase y denle like y pues compartan y bueno aquí vamos a hacer este piso está un poco maltratado rayado pintado sucio de todo tiene así que lo vamos a dejar como nuevo y es un piso que está manchado pero en ese caso le ponemos un color oscuro para que no se miren tanto las manchas y pues ahí está en esa parte se mira una manchita pero como es color negro pues la va a tapar un poco solo les dejo este vídeo corto espero que les guste y bueno aquí les dejo el resultado de lo que de lo que hicimos este día cuídense mucho pórtese bien ya saben y compartan el vídeo y hasta pronto y